Ahora si Otra vez otra vez Si se marchó La vida de Dios Se caiga Por el salida y mazal 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 El papá ya no es el lugar, solo sabe mi tormento La rosa ya no es el lugar, solo sabe mi sufrimiento Te tomo aquí la boya, se queda mi pez Te tomo aquí la boya, se queda mi pez